Hola, bienvenida. Bienvenida. Adelante, por favor, venga. Pasa por favor. Pasa por acá, por favor. ¿Cómo se llama tu profesión? ¿Irióloga y ideóloga? Primero que nada, Martín, yo quisiera agradecer en nombre de Darmachala la oportunidad de poder estar acá y poder en el fondo difundir y aportar otra mirada al estado de salud. Yo formo parte del equipo docente de Darmachala. ¿Ya? Y para nosotros es importante poder explicar todo esto de la ideología. Ah, esa cámara, esa que está con rojito, mira. Esto de la otra mirada hoy día resulta ser bastante literal puesto que vamos a contarles cómo estudiamos el iris. ¿Ya? En lo que significa la ideología. Que la ideología en sí es un método de diagnóstico que nos permite tener una visión general y específica del estado de salud de la persona. ¿A través de la mirada del ojo? A través de la mirada del iris. Ojo, yo quiero recalcar que es un método diagnóstico, no terapéutico, diagnóstico, que permite reconocer señales. Y como método diagnóstico, la ideología, también nunca hablamos de enfermedad. Lo que nosotros detectamos son alteraciones, ya sea estados de armonía o desarmonía, excesos, deficiencias. Pero nunca vamos a hablar de enfermedades. O de gastritis, por ejemplo. Claro, no vamos a hablar de gastritis, pero sí vamos a poder detectar que existe una alteración en la zona gástrica. ¿Ya? Y esos son como los primeros señales para después tomar medidas con un doctor y decir, por aquí va la cosa y muchas veces uno ni siquiera las toma en cuenta. No va a reemplazar una ecografía, no va a reemplazar una endoscopía, pero si usted consulta a un iridiólogo o iridiólogo adecuado, le va a decir, ojo, hay una alteración, se aprecia una alteración en la zona del estómago. Y vale la pena reconocer señales tempranas. Oye, podemos ir aquí a la pared del wall, pongan atención en sus casas porque esto es muy, muy interesante y vamos a aprender también y aquí vamos a generar la conversación con el doctor. Bueno, este sería un iris. Este es un esquema simple de un iris saludable en buenas proporciones. ¿Ya? Nosotros en términos simplificados podemos decir que en el iris encontramos un mapa. ¿Ya? Un mapa donde está reflejado todo el organismo. ¿El cuerpo completo? El cuerpo completo. Ahora, ¿qué es lo que tiene particular este mapa? Que es un mapa único y vivo. Único porque no existe un iris igual a otro Es como la huella digital. Así es. Incluso es más certero que la huella digital porque no lo es incluso en una misma persona sus iris son diferentes. El iris izquierdo refleja una parte y el iris izquierdo otra del organismo. Entonces no hay un iris idéntico. Eso por primera parte. Lo otro que este es un iris vivo. ¿Qué significa? Está pasando, está sucediendo. Que en él se está reflejando la vida, la vida misma y que retomando las palabras que dijo el doctor la vida entendida como un continuo cambio y transformación. Este tejido del iris es un tejido vivo que va a haber reflejado nuestros hábitos de vida como hemos administrado nuestra vida y por otro lado que es lo que hemos recibido por ley de herencia y que es también lo que nosotros vamos a dejar a nuestros a nuestra siguiente generación. Y eso obviamente está ligado con nuestra forma de vida. ¿Por qué tiene esta línea roja esta imagen? Bien, acá lo que vamos a ver es... Ah, la línea es para mostrar el... Sí, se veía. En este mapa nosotros necesitamos orientarnos y para orientarnos necesitamos coordenadas, ¿verdad? En cualquier mapa se necesitan coordenadas. Acá las coordenadas que necesitamos son coordenadas circulares y coordenadas radiales. ¿Ya? En este caso la coordenada principal que vamos a conocer Ahí está viendo la luz pero yo le pongo el puntero. No, toma. Ahí está. Esta es la corona nerviosa autónoma. ¿Ya? Y acá lo primero que salta a la vista y que todos conocemos es lo central que es la pupila La pupila luego está la zona que sigue que sería la zona pupilar y la segunda zona principal que es la zona ciliar ¿Ya? Acá en zonas circulares hay muchas llegan a ser siete pero en este caso lo importante es que reconozcamos y vamos a estar hablando de la zona pupilar que es donde se centra todo el sistema gástrico. Le voy a poner un ojo real un ojo real para que empecemos a entrar en esta conversa Este es un ojo real Sí, este es un ojo real Acá ¿Qué es lo que puedes leer por ejemplo? ¿Qué es lo que se puede observar en este ojo? Sí, uno de los primeros signos que aparecen en este iris respecto de lo que es el Claro, uno a priori dice bonito el ojo pero ojo con lo que va a decir Ivonne Sí, acá el primer signo que salta a la vista es el signo que llamamos anillo de absorción ¿Dónde se ubica este anillo? Se ubica en el reborde pupilar que dijimos acá está la pupila ¿verdad? Sí Acá tenemos la zona pupilar y el collarete que está por acá no sé si lo van viendo Sí, ese alcanza está más celestito y la zona ciliar es igual al esquema que vimos recién Si en pantalla se ve perfecto Ajá Entonces el primer signo que acá se detecta es el anillo de absorción Eso cafecito Ajá Es un color entre rojizo y café Que no tiene que ver con el color del ojo No Tiene que ver con No, este es un signo ¿De qué? Que si aparece ¿Ya? Nos está hablando de una posible alteración en la asimilación de nutrientes de esta persona La absorción En la absorción ¿Ya? ¿Ya? Este es un iris de color azul ¿Verdad? Perdón, yo quiero interrumpir Si esta persona estuviera absorbiendo bien los nutrientes de los alimentos ¿No tendría este borde? No estaría O sea, este no es En rigor lo que quiero decir es que este no es su ojo sino que su ojo manifiesta lo que está viviendo ahora porque en rigor porque su ojo no tiene este color café Así es Lo que pasa es que El alma se está expresando se está expresando la desarmonía en el iris El iris es un tejido muy enervado muy irrigado entonces podríamos decir que en él se va reflejando permanentemente todo lo que hacemos todos los cambios entonces en este caso la persona lo más probable que para que este signo ya esté completo es que ya lleva larga data con bastante experiencia de un irílogo que pueda observar a tiempo la lesión antes de que venga el sistema el efecto en el fondo el síntoma probablemente esto comenzó con una pequeña zona Ajá Perfecto Y poco a poco fue tomando el total cubriendo toda la zona el reborde pupilar Ahora en este diagnóstico que haces tú una vez que le dices a esa persona ojo que hay una mala absorción de tus nutrientes a partir de lo que ves y comienza un proceso un tratamiento acompañado de la medicina tradicional probablemente ¿Ese contorno puede llegar a desaparecer o es algo que va a quedar ahí en el ojo para siempre? Existen signos en general que pueden ser revertidos ¿Ya? Esto ya está en un nivel más crónico Claro Cuando hablamos también de alteraciones es importante explicar de que existen distintos grados de evolución de la enfermedad en este caso si bien es de la desarmonía ¿Ya? Esta desarmonía puede ser un estado agudo un estado subagudo crónico o degenerativo Entonces cuando ya va a depender en el estado en que se encuentre cómo la terapéutica va a poder revertir o más bien detener ese proceso el proceso que se encuentre